Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. OVNI, un tema cuanto menos apasionante, que aunque para muchos es, bueno, cuentos y tonterías, para otros muchos son tan reales como la vida misma. De hecho, si miramos un poco el significado de la sigla OVNI, pues, bueno, objeto volante no identificado, nos señala claramente que los OVNI existen. Hay muchos objetos que no podemos identificar, por muchas razones, porque no los podemos ver por, bueno, su idiosincrasia, no los podemos ver por su lejanía, no los podemos, eso, identificar. Entonces, los OVNIs existen. Otra cosa es qué son, de dónde vienen, quién los controla, aquellos que no son o no pueden ser explicados raciociniamente, por decirlo de alguna manera, razonablemente. Daros cuenta que todo esto se puede mirar desde muchos puntos de vista. Y para entrar un poquito en materia en este tema, os voy a dar una serie de apuntillos en este vídeo, en los que, bueno, creo que ayudará a ir sacando conclusiones, y a que cada uno de vosotros, bueno, vayáis contando distintas experiencias u opiniones, ya digo, para ir entrando en los nuevos temas que se van a abrir, digamos, ya de lleno en el canal, aunque hay, sobre cada tema de los que voy a ir tratando, ya digo, hay bastantes vídeos ya en, bueno, en listas de reproducción, series o sagas, como le queráis llamar, ya sabéis, en el canal de Macapeta. Ya digo que para ir a entrar un poco en materia, por ejemplo, los dos vídeos estos que os he mostrado, en los que se ven dos luces salir de esas extrañas nubes, o esos objetos que pasan delante de la nube, o sea, de la luna, evidentemente, bueno, se pueden interpretar de muchas formas, pero al menos a simple vista, aunque haya distintas opiniones y demás, bueno, se convierten en eso, en ovnis, objetos volantes que no podemos identificar por distintos motivos, por lejanía, por medios y demás. Daros cuenta que, bueno, esas luces que salen de las nubes, evidentemente, al menos con mis medios, yo no puedo decir que es, ni siquiera, bueno, arriesgarme con una u otra idea. Sin embargo, por ejemplo, en esos objetos que pasan por la luna, al menos en el primero, incluso se puede apreciar que podría llegar a ser algún tipo de ave, insecto o demás, porque tiene un movimiento un poco, bueno, parecido a ese. Incluso hay, por ahí en algunos vídeos de los que tengo en el canal, que, bueno, grabando el sol y demás, pues, alguna puesta o alguna salida de sol, se ve algún ave de pasar por delante del sol. Y más o menos, incluso podríamos advertir esa velocidad y demás, pero daros cuenta que esas aves están mucho más cerca que las que grabo por la luna, o sea, son mucho más grandes, se distingue claramente que son pájaros. Y está a una distancia más o menos considerable, más o menos las tengo controladas las distancias, porque sé por dónde pasan, desde un punto fijo. Y, bueno, mirando que estos objetos son mucho más pequeños, tendrían que estar a una distancia mucho mayor, con la inclinación con las que grabé, por ejemplo, la luna, que estaba, por decirlo de alguna manera, al mediodía, o sea, tenía una inclinación cercana al 60%, y ya digo, con lo pequeñitos que se ven, y la distancia que hay con esas aves que pasan algunas veces, digamos, por el sol, lo convertirían con, ya digo, con esa inclinación que los he grabado, en pasar a una altura quizá de varios kilómetros de altura, y aves nocturnas que pasen, digamos, a esa altura, bueno, es complicado encontrar. Además, ya al pasar, digamos, al estar tan lejanas, quizá no pasarían tan rápido, daros cuenta que casi pasan más rápido, esas pequeñas, digamos, esas pequeñas imágenes pasan más rápido que las aves pasan por delante del sol, y ya os digo, las aves se ven mucho mayores, tendrían que pasar más rápidamente. En la segunda imagen, que se ve mucho más pequeña, incluso es más complicado, porque se ve más pequeña, incluso pasa más rápidamente, pero es que encima hace, bueno, un movimiento, encima que sale de la parte más alta de la luna, o sea, hace un movimiento encima para subir para arriba. Otra opción sería algún insecto, pero es que daros cuenta que un insecto tenemos la misma situación. Lo primero, estaba en la terraza y estaba oscuro. Evidentemente, si hay algún insecto, están cercanos a la luz. No había ninguna luz en la que se muevan. Y la distancia para ver un mosquito, digamos, con ese tamaño, con la cámara que tengo, no tendría que estar muy lejano, pero a una altura, ya os digo, la inclinación con la que es la grave de la luna, pues nada más que estuviera a unas decenas de metros, hace prácticamente imposible que ese pequeño mosquito incluso lo pudiera coger, en la cámara, en el movimiento. O sea, ya sabéis que el movimiento de los mosquitos y otros insectos es mucho más rápido, o sea, pasaría casi inadvertido por delante de la luna. Ya digo que son, digamos, esos objetos misteriosos que pasan por delante de la luna o salen de las nubes, pero que en realidad no podemos decir a ciencia exacta es una cosa u otra, aunque sí digo, dar distintos apuntillos. Pero ya digo que sobre este tema de los ovnis yo tengo mi propia concepción, no tiene nada que ver con, bueno, quizá con nadie de lo que veo por ahí, aunque sí, en algunas cosas, pues eso, digamos que confluyo en sus opiniones o en las formas de tratar algunos temas. Por ejemplo, eso, que no es oro todo lo que reluce, ni se trata de un ovni con extraterrestres, cualquier objeto que veamos en el cielo. Puede ser perfectamente un ave, puede ser algún insecto, según con la cámara que lo grabemos, o sea, pueden ser objetos que a simple vista no los vamos a ver con unos prismáticos, pero al pasar por delante de una luz como la luna brillante, pues eso, cualquier objetito que haga una poquita sombra, sea lo que sea, lo vamos a poder ver. Luego, pues bueno, como hay por ahí también algunos trabajos de algunos investigadores que según con las lentes que te mires, o sea, si la cámara la miras, por decirlo de alguna manera, con una luz que puedas ver el infrarrojo, con una luz que puedas ver rayos X, o sea, según el tipo de lente vas a ver una cosa, tanto si me miras a mí, o sea, daros cuenta que a mí, si me miráis con unas lentes de rayos X, evidentemente veis mis huesos, o de que veis con una cámara de infrarrojo vais a ver, digamos, por ejemplo, mi calor corporal, por decirlo de alguna manera. En el cielo sería lo mismo, ¿qué veríamos si, bueno, tuviéramos cámaras con este tipo de lentes? ¿Qué sería lo que veríamos? Evidentemente, ya digo que hay muchos objetos que saldrían de la nada, pero, ¿qué son? ¿Qué son este tipo de objetos y qué, bueno, de dónde pueden venir? Daros cuenta que objetos como los que os muestro saliendo de las nubes, por ejemplo, incluso he visto algunos vídeos por ahí de estos de las torres gemelas en los que después de, bueno, aparecer ese impacto que ya sabéis, lo podemos mirar desde muchos puntos de vista también, salen ese tipo de lucecitas, o sea, también rápidamente, o incluso si nos vamos a, bueno, antiguas historias de la antigüedad en las que distintos faragones, por decirlo de alguna manera, emperadores y demás, bueno, en sus relatos, en tablillas en las que escribían, digamos, sus experiencias, incluso señalan, eso, volar de fuego, pero no volar de fuego como un meteorito, sino volar de fuego teledirigida, o sea, con sus movimientos propios, no volar de fuego como un meteorito que se pudiese estrellar, al igual que incluso, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, cuando hay muchas historias de, bueno, sobre los ovnis nazis y demás, pero daros cuenta que tanto los nazis como los británicos, como los japoneses, como los estadounidenses, unos se echaban las culpas de que eran los otros los que tenían esas tecnologías, pero en realidad había unos objetos que llamaban Foo Fighters, bueno, bolas de fuego, por decirlo de alguna manera, bueno, que había relatos de distintos, digamos, pilotos de todas las fuerzas que relataban que había veces que se ponían esos objetos a su lado, ni les atacaban ni nada, simplemente se ponían a su lado, tenían unos movimientos mucho más ágiles y rápidos que los aviones de, ya digo, de los ejércitos y que, bueno, después de acompañarlos o vigilarlos o investigarlos durante un ratito, pues bueno, desaparecían y punto. Eso eran Foo Fighters, o sea, también bolas de fuego como describían, por ejemplo, faraones en el Antiguo Egipto, ya digo. O sea, todo esto nos hace pensar que, bueno, sí, hay muchos grabados, hay muchas historias que nos revelan que en la Antigüedad, bueno, ovnis, aparatos voladores, pero en realidad estos objetos ¿de dónde venían? En realidad son extraterrestres, vienen de otros mundos o pertenecen, digamos, a grupos selectos, por decirlo de alguna manera, que hay instalados entre nosotros y que desde la Antigüedad tienen una tecnología y una ciencia y un poder muy superior a la mayoría y que ellos, bueno, los hacen dominarnos de alguna manera, desde la oscuridad, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Hay, bueno, muchas instalaciones como el Área 51, White Patterson, por ejemplo, incluso unas instalaciones secretas que hay en la Antártida, bueno, subterráneas o bajo el hielo, como lo queráis llamar, daros cuenta que allí está el lago Bostock, en el que, bueno, tras una gran capa de hielo a 12 kilómetros hay un lago subterráneo, o sea, un lago por debajo de, digamos, de la capa de hielo de la Antártida, hay una gran cúpula y hay un lago de agua dulce a 12 kilómetros, o sea, más, digamos, más abajo de la mayor fosa conocida en el mar, que está a unos 11 kilómetros del nivel del mar, pues, este lago Bostock está más profundo aún que la fosa más más abajo que conoce el hombre, por decirlo de alguna manera. Son distintos apuntillos, ya digo, que nos hacen ver qué hay en todas estas instalaciones, qué se trama en todas estas instalaciones. Para poneros un poco, digamos, en órbita de lo que pueden tener los gobiernos, daros cuenta, que hay, digamos, una patente datada en 2005 a, bueno, a nombre de un tal Bolson, que, en realidad, es una nave propulsada para, bueno, para poder navegar por el espacio. Incluso, sus atribuciones nada tienen que ver con, bueno, con la mecánica y la tecnología que, digamos, todos creemos que existe. Este proyecto está basado en, digamos, en curvatura, espacio-tiempo, en historias de estas. O sea, nada que ver con propulsiones de cohetitos como los que nos mandan que dicen que van a la luna con esos cohetes que se van partiendo para ir a la luna o para, bueno, mandar un satélite y demás. O sea, este trabajo, este proyecto está patentado. O sea, es una máquina que puede volar incluso, según algunos, más allá de la velocidad de la luz. Ya sabéis, con esa tecnología del espacio-tiempo, la curvatura, esta que nos salen en las películas de ciencia ficción, pues, bueno, no es ciencia ficción porque es una patente comprobada. Pero es más, es que esta misma patente está basada, quizá, en un proyecto o copiada en un proyecto ya aparecido en 1964, que era de un tal Alexander Seversky, un, digamos, un investigador ruso. O sea, este investigador en 1961 ya publicó este proyecto del que luego, quizá con algunos retoques, pues, se ha sacado una patente por medio, ya digo, de este tal Bolson. Si este tipo de patentes existen, esta es una. ¿Cuántas habrá similares? O sea, para moverse en el espacio, digamos, con energía infinita, con una energía que los haría, ya digo, volar más allá de la velocidad de la luz y de una forma muy distinta a lo que podemos creer que hacen, ya digo, los gobiernos cuando salen a, dicen que salen al espacio. Hay, bueno, ya digo que hay muchas historias sobre todos estos temas que ver y una de las cosas importantes también que podemos ver en estos asuntos es, por ejemplo, de que, ya digo, de que se ven lucecitas, por ahí hay muchos vídeos en la red en los que al margen de objetos como siempre se han mostrado, que si, como platillos, incluso pirámides, o sea, muchos objetos de ellos, muchos vídeos de estos evidentemente son trucados, la tecnología hoy hace que se pueda hacer eso, como el photoshop, pues, de una persona con mi cara pues se puede hacer digamos, un principito de estos de cara estirada, o sea, pues, con todo eso pasa lo mismo, se puede coger cualquier ovni, digamos, de la ciencia ficción, de una revista, de lo que sea, manipular un poco la imagen y meterla, eso, en un vídeo, en una imagen y mostrársela a los demás, evidentemente eso se puede hacer, pero evidentemente luego también como os he mostrado, yo no truco nada, yo lo que grabo es lo que muestro, tanto si muestro mi cara como si muestro una planta como si os muestro la luna y nada más, lo máximo que hago es eso, que voy, como en ese vídeo de que os muestro los objetos de la luna, pues, evidentemente corto trozos del vídeo para mostrar repetidamente la misma imagen para que se vea como en ese vídeo a cámara normal y a cámara un poco lenta para ver si se puede apreciar un poco mejor, pero ya os digo que en principio todo esto de los ovnis es muy peculiar porque ¿quiénes son los que tienen los ovnis? Los gobiernos, unas élites selectas que están por encima de los gobiernos, unos seres sobre humanos, extraterrestres, que, bueno, entran y salen cuando quieren o, bueno, incluso están instalados desde la antigüedad como muchos, digamos, relatos, muchas esculturas, muchos grabados, muchos monumentos de la antigüedad nos muestran de alguna manera qué es lo que ocurre con todos estos objetos. Daros cuenta que como os cuento incluso hay, bueno, un asunto que ocurrió, ya digo, en el pasado siglo, la batalla de los ángeles prácticamente en plena guerra mundial. en plena guerra mundial en Estados Unidos, ya digo, en los ángeles, bueno, pues una noche apareció unos objetos en el cielo, luego empezaron que si eran globosondas y demás, pero evidentemente si hubieran advertido que eran globosondas no hubieran gastado hasta la última bala, bueno, todas las fuerzas militares que había próximas y que pudieron llegar, bueno, en esa noche a, digamos, a los ángeles, se juntaron y empezaron a disparar indiscriminadamente al espacio, a esos objetos que decían que eran, bueno, globos meteorológicos y demás, luego las autoridades, pero evidentemente si son globos meteorológicos y lo tenían tan claro, ¿cómo pueden gastar, ya digo, todo su arsenal disparando sin que eso, sin que les hiciera absolutamente ni un rasguño a esos globos meteorológicos? Globos meteorológicos con la primera bala te lo cargas y no dejaron de disparar durante largas horas. Ya digo que son asuntillos, son apuntillos para ir viendo que tanto desde la antigüedad en, ya digo, en distintos grabados, en distintas leyendas, en distintas pinturas, como hoy en día, bueno, ya sabéis, hay gente que va con el coche o está de picnic y graba lo que ve y lo muestra en la red. ¿Qué son todas estas imágenes? ¿Quién las controla? Si hay patentes de objetos que incluso se pueden mover eso en el espacio, en el vacío, ¿qué objetos no va a haber que se muevan por aquí? Aunque las élites o los gobiernos no nos las muestren, quizás todos estos objetos son, ya digo, tecnología oculta de las élites que no saben o no tienen conocimiento, al menos la mayoría de los componentes de los gobiernos del mundo, personajes extraños o seres diferentes a nosotros que también están en el mismo puesto que os estoy diciendo, en ciudades subterráneas que sabemos que existen, complejos subterráneos que sabemos que existen, en todos los sitios del mundo, desde el Gobi a las entrañas de Egipto, en cualquier sitio de estos misteriosos, incluso en todos los sitios que, bueno, casualmente desde la antigüedad existen historias sobre todos estos temas y que también se están invadiendo por distintos temas, o sea, todo esto de Egipto, Libia, Irak, Irán, Afganistán, toda esta zona, Anatolia, Canán, toda esta zona de la antigüedad encierra numerosos secretos, todos relacionados quizás con misteriosos seres, con misteriosas tecnologías, con un mundo misterioso que se puede unir, ya digo, a las historias que hoy en día podemos ir añadiendo cada uno de nosotros. Hay tanto por contar y tanto por analizar que, bueno, para no alargar mucho todo este tema, creo que ya hemos hecho un ratillo y, bueno, pues invitaros a los que os gusten todo este tipo de temas, no solo de los ovnis, el tema de, bueno, el universo, qué son los astros, qué es lo que vemos, incluso tecnologías, no solo como los ovnis, tecnologías como el hard, los chin trails, o sea, todos estos temas para mí están estrechamente relacionados, o sea, son una especie de pruebas de que hay algo más de lo que nos muestran, ya digo, aunque nos muestran que cada vez que lanzan un cohete para mandar un satélite a este o a aquel lado necesitan un cohete, ya digo, un presupuesto gigantesco, pues luego vemos que como aquel Alexander Sebersky, me parece que el proyecto, el primer proyecto que hizo y que, bueno, hizo que funcionara, ya sabéis, a partir de eso se hizo la patente, apenas valía unos pocos dólares, cuatro o cinco dólares y hizo que funcionara, o sea, ese proyecto, si ya se hizo hace décadas, qué no se hace hoy en día, qué tipo de máquinas, engendros, tecnologías se tienen patentadas, qué tipo de tecnologías tenían personajes como Tesla y qué ha hecho, bueno, los gobiernos que se quedaron con sus patentes y con sus proyectos aún no patentados en su poder, qué tipo de tecnologías puede haber, si ya hay grabados desde la antigüedad como esos Budas voladores y otros personajes que os he mostrado en algunos vídeos, en los que se ven como había tecnologías de esos platillos volantes ya hace miles de años, si ese tipo de personajes siguen entre nosotros aunque sean bueno, camuflados de alguna forma, qué tipo de tecnologías tienen ahora, ya digo que todo esto es un mundo a analizar desde distintos puntos de vista y bueno, ya hemos echado un ratillo y ya os cuento los que os gusten todos estos temas, tanto de OVNI, personajes misteriosos, seres misteriosos, incluso eso, el más allá, qué es el más allá, qué energías hay, qué tipo de consciencias o percepciones podemos tener para ver la realidad de una u otra forma y en fin, todo este tipo de asuntos pues los podéis encontrar en los vídeos del canal, ya digo, hay muchos vídeos hasta ahora y de aquí en adelante pues a ver si podemos ir contando un poco más explícitamente sobre cada uno de ellos en principio quiero hacer un vídeo por ejemplo parecido como este para dar unos apuntillos generales sobre cada serie o saga o lista de reproducción de las que hay en el canal bueno, cada una de ellas tratará sobre un tema y bueno muchachos pues ya no me alargo más ya hemos echado un ratillo venga ya sabéis somos uno soy otro tú chau chau